Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Scorpion, Sol, Luna, Ascendente o Venus Bueno Scorpion, vamos a estar pues empezando con tu lectura, vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor Débelenme el futuro para Scorpion, Sol, Luna, Ascendente o Venus Scorpion, lo primero que yo veo para ti es un milagro largamente esperado como cuando tú habías pensado que quizás ya eso nunca iba a pasar, ya tú te habías estado resignando que quizás eso no iba a pasar en el futuro pues cercano, mediano Te pido disculpas, estoy pues un poquito congestionada Es como que espíritus que quizás tú te olvidaste, espíritus que quizás o sea tú sabías que estaban ahí pero quizás te habías estado pues alejando pues de ellos pues de repente te van a estar pues haciendo saber que ellos nunca se olvidaron de ti y te pudieran estar pues haciendo milagros que tú realmente pues necesitas y esto yo lo veo a través de una vela, a través de una novena yo veo muchos espíritus de la 21 división lo que se conoce como la 21 división en mi país que puede estar siendo pues Santa Clara puede estar siendo San Miguel puede estar siendo pues aparte de todo esto Santa Marta, San Elías pero espíritus que realmente en el pasado quizás tú tenías mucha fe ok yo te veo el número 16, el 26, el 59 te veo el 80 también ok te veo aparte pues de todo esto temas muy fuertes con los hijos temas muy fuertes con las autoridades que pudieras estar tú enfrentando de repente pues probando que no tienes tú algo que ver con pues personas que andan pues por un mal camino pero de repente también esto puede estar siendo situaciones como con tus familiares ok ya me parece que desde el año pasado entraste pues en un ciclo que de verdad pues no puedes estar pues teniendo una paz completamente relacionada con el tema de la familia relacionada pues con los hijos y esto te va a estar siguiendo a persiguiendo bueno perdón siguiendo persiguiéndote ok entonces es posible que tú pues tomes una decisión ok y pues esa decisión pues que tomes puede ser de sanar de cerrar pues eso pues para siempre de poner pues orden en tu vida de repente pues de reunirte con tus padres o con tus hijos o de repente de ya decir sabes que no me merezco pues tanto dolor ya no voy a seguir intentando pues sanar una herida que siento que nunca va a sanar ok vamos entonces a seguir pues adelante con los hijos consagrados déjame en los comentarios si ya pues tú estás a punto o ya tiraste la toalla con temas y dramas familiares esto puede ser también con temas también amorosos que tengan que ver con lo relacionado con una pareja ok supongamos que tu pareja pues nada más te usa supongamos pues que tu pareja pues nada más para lo único que le interesa tú es para su bienestar hay gente que pues es así que para lo único que tú existes es pues para el beneficio que le puedas dar a esa persona bueno vamos a seguir más adelante con el abre caminos yo abro todos tus caminos y abro la puerta de tu destino y abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados hecho está así es ya es vamos a seguir entonces adelante con dijes consagrados por favor debélenme el futuro para escorpión aquí te está saliendo el árbol de la vida habla de que tú pudieras estar pensando en viajar para resolver un tema familiar de hecho te sale un avión y esto pudiera estar siendo que vas a necesitar ir pues de repente pues algo que tenga que ver con no sé resolver pedir perdón o decirle pues a una persona en su cara lo que tú sientes de esa persona ok o que te lo vengan pues a decir a ti también puede ser pues que tus hijos o tus padres pues sientan que tú le has herido demasiado bueno vamos entonces a seguir pues adelante con las cartas vamos a ver con el mensaje de los ángeles por favor debélenme el mensaje de los ángeles para escorpión sol, luna, ascendente o menos déjame en los comentarios si tú has pensado en viajar para arreglar un tema legal déjame en los comentarios si tú has pensado pues ya dejar quizás un camino para reconciliarte de repente con tus hijos o para reconciliarte pues de repente contigo misma también puede ser contigo mismo no sé ir a un cementerio a pedirle pues perdón no sé a un papá o una madre déjame en los comentarios si tú has pensado en viajar para sanar tu alma ok mensaje de los ángeles gracias Antonieta para que sane esta situación escucha con compasión el punto de vista de otra persona Aurora en este momento estás volando alto y los demás pueden sentirse amenazados pero no desciendas porque en poco tiempo tu ejemplo será inspiración bueno vamos entonces a seguir pues adelante con el tarot de las sombras vamos a ver para Scorpion 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 son lunas ascendentes Venus bueno otra cosa que me viene es que pudieras estar planeando un viaje familiar en dado caso de que pues tengas una familia pues unida entre comillas pudieras estar pues planeando un viaje familiar para de repente hablar pues ver a las personas que quizás se alejaron de ti o te alejaron de su vida bueno pues yo te veo aquí en el corte de tus cartas que los ángeles van a estar siendo pues demasiado pues de repente importantes en tu vida ok y los ángeles pues de repente van a estar o sea siendo como si fuera pues mensajeros de paz también las hadas ok aquí veo que tienes que poner música en tu casa veo que las hadas te van a estar pues abriendo caminos aparte pues de todo esto viene pues para ti una nueva posibilidad de un amor pero en dado caso de que tú tengas pareja las personas van a estar pues hablando muy mal de ti aquí pues yo veo que tú vas a dejar atrás épocas muy oscuras los ángeles te van a estar pues ayudándote a abrir pues los caminos pero al mismo tiempo vas a estar teniendo como si fuera pues un reencuentro familiar te vas a sentir como te dije traicionada o traicionado pero te vas a elegir liberarte de esto y bueno mira esto es muy duro porque hay veces que las cargas familiares son tan fuertes que no te dejan avanzar hay veces que no puedes perdonar pues a una persona por más que intentes porque es algo demasiado grave y aparte pues de todo esto pues esa persona quizás sigue haciéndote lo mismo sigue pues en comunicación con personas pues negativas ok que a ti te han hecho mucho daño entonces de repente a veces no puedes pues perdonar a un hijo a un papá una mamá por esa situación entonces tú vas a elegir la liberación y es cierto que pues el perdón te libera pero también no necesariamente esto implica que tú tengas que estar pues conviviendo con esa persona porque esa persona pues te puede estar enfermando ok por la carga de energía negativa tan fuerte que pudiera estar pues de repente pues viviendo pues ocasionando en tu interior mira por justicia divina tú te vas a estar enterando de las traiciones por justicia divina pudieras estarte pues enterando de todo lo que viene siendo pues la gente que pudiera estar pues hablando pues muy mal de ti pero también de los triángulos amorosos ok aquí veo que pudieras estar buscando como una ayuda espiritual esta ayuda espiritual pudiera estar o sea significando que lamentablemente tú necesites transmutar digo lamentablemente porque significa que pues no hay algo que sea sanado ok tú vas a buscar abrirte los caminos esto tiene que ver mucho con tu economía que te quieren estar bloqueando y aquí veo pues varias personas en total como unas seis personas que le molesta mucho tu felicidad tu triunfo tu éxito habla de que personas también te quieren estar alejando de las personas con las que te encuentras ok bueno vamos entonces a seguir pues adelante con el tarot de rider vamos a ver para escorpión son luna ascendente o venos en el corte de tus cartas habla de que del extranjero vas a buscar abrirte puertas ok y pues del extranjero pudieras estar también buscando como si fuera pues una ayuda espiritual pero yo lo que siento es que tú vas a buscar abrirte las puertas también que tiene que ver pues con la ayuda espiritual que tenga que ver pues con Dios que tenga que ver pues con los santos etc entonces es como que vas a buscar una sanación que venga más allá porque ya no puedes lidiar de repente con lo que te está pasando la ausencia de un hijo en tu vida la ausencia de una hija en tu vida la ausencia de repente de tus padres en tu vida y no lo puedes estar pues tolerando o no lo puedes estar esto digiriendo ok porque de repente porque si la mayoría de las madres tienen a sus hijos cercas porque a ti te tocó tan duro porque de repente si la mayoría de las hijas o de los hijos tienen el apoyo de sus padres porque a ti te tuvo que tocar pues el padre o la mamá pues que te tocó que no le importan tus sentimientos o sea como que vas a pensar en esto pero vas a pensar también en alejarte ok te vas a dar cuenta que de repente tus temas económicos lamentablemente pues pudieran estar pues siendo ligados completamente con esto ok y veo que incluso tus temas de salud aquí pues yo veo que pudieras estar firmando pues unos documentos que tienen que ver con dinero vas a estar preocupada preocupado con temas económicos aquí pues yo te veo con discusiones por algo que tiene que ver con algo económico y algo que tiene que ver con una casa tienes que tener bastante cuidado con vecinos digo yo que son vecinos pero también si tú eres de los escorpiones escorpionas que reciben una ayuda económica ok de repente de los hijos de los padres de los hermanos pues eso también te pudiera estar pues trayendo una decisión no tan positiva vamos a seguir adelante con la baraja española vamos a ver para escorpión 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 saluda un ascendente menos bueno si tienes una pareja lamentablemente te habla de infidelidad vamos a ver caminos abiertos pero al mismo tiempo personas que te quieren cerrar los caminos acá hay un tema legal un poco fuerte relacionado con una casa puede ser que hay una mujer que te esté mandando quizás un espíritu a tu casa ok para no verte feliz para no verte en paz para no verte en sanidad vamos a seguir entonces adelante con el tarot renacentista vamos a ver para escorpión sol luna ascendente menos bueno definitivamente habla de que muchas personas no te ven como una persona completamente sana o sano ok de repente pues la vida que tú has elegido o la vida de repente pues que tus hijos o tus hijas pues han elegido para ellas o para ellos ok así que pues muy fuerte la cosa vamos entonces a seguir adelante las personas te pueden estar criticando por tu forma de ser por tu forma de pensar te veo mucha tristeza que tiene que ver con un hijo con una hija con un padre una madre lamentablemente hay mucho trabajo de magia de brujería para separarte de tus familiares incluyendo tus padres también es muy posible que te quieran estar como sembrando pues un sentimiento de resentimiento valga la redundancia en el corazón de tus hijos o en el corazón de tu ex ok para que tú no tengas pues paz no te quieren ver feliz no te quieren ver con una familia unida y lo peor es que eso viene de tus canchanchanas o de tus canchanchanes cuando yo te menciono esta palabra me estoy refiriendo a supuestos amigos a supuestas amigas que son para ti las mejores personas del mundo pero que lo que te han hecho es daño espiritual así que la verdad cuídate mucho porque prácticamente estás durmiendo con el enemigo o con la enemiga vamos a seguir adelante tú vas a hacer una pregunta a la moneda consagrada y la moneda te va a estar contestando si sí o si no la respuesta es un sí vamos entonces a seguir más adelante con números de la suerte colores de la suerte y piedra de la suerte color de la suerte va a estar siendo el blanco para que encuentres paz los números de la suerte van a estar siendo el 43 34 el 24 42 el 65 56 el 53 35 el 13 31 el 40 04 el 54 45 el 65 56 09 90 el 02 20 el 13 31 signo más compatible va a ser virgo signo menos compatible va a estar siendo tauro día dorado va a ser el 13 lo sumas al primer día que tú oigas esta lectura y la piedra de la suerte va a estar siendo el onix en negro que te va a ayudar muchísimo con esos ataques espirituales que te están ocasionando separación sea de tu pareja sea separación de tus hijos o sea lo que sea que esté pues ocasionando que tu hogar quizás se desmorone porque eso es lo que quieren ver pues para ti así que gracias por quedarte hasta el final bye bye hola te habla Shisly Marie bienvenidos a mi canal soluciones místicas esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo es la única y verdadera no te dejes engañar para que no te engañen solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando este es mi único número de teléfono si encuentras información fuera de youtube no te garantizo que te estés comunicando conmigo lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar así que para que no te estafen por favor saca los números de teléfono que están aquí en el canal y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas solamente contesto textos y mensajes escritos por whatsapp y por e-mails solamente recibo pagos por sell en eeuu en algunos países funciona pero no en todos por cash app y fuera de los eeuu por paypal es la única manera que recibo pagos no regalo mi trabajo si estás buscando algo gratis lo único gratis son los vídeos de mis dos canales estoy a tu orden disfruta tu lectura